¡Suscríbete al canal! Nos vamos juntos a algún lugar Pendejo soltero A mí me gusta Tampoco puedo cambiarlo mucho al chueco Si no, se me va Se me va de acá Tiene clara, me parece ¿Y hermanito para Tommy? Más adelante Yo tengo ganas de hacer los 40 ¿Vos qué opinás? ¿Los 40? Sí, cada 10 años yo tengo a mis hijos Está muy chévere Está perfecto Esta es la mujer del 2000 Renueva, renueva la mujer un embarazo Te da vida Entonces, a los 40 yo voy a estar media chamujita Es un bebé Y ya vuelvo a ser joven y salgo Ok, perfecto A los 50 no sé si me da el lomo Pero bueno No, te vas a dar el lomo, mi amor Seguí entrenando así Y seguí tomando esta leche Que el lomo te va a salir dando Esta leche, ¿eh? Mirá Si yo te contara Te do a la lomo de los 50 tonel кош Si yo te contara No, eso no es como Jesús Gracias.